Mujer, qué grande es tu fe, pero también qué grande es tu amor al pedir ayuda por su hijita de esa manera. Qué grande es su fe, pero qué tan grande es su amor. Y esto nos queda claro desde que el Señor siempre tiene estas comparaciones de su amor para con su pueblo, con el amor de una madre. Si tu madre te olvida, yo jamás me olvidaré de ti, dice el Señor. Cómo me gustaría ser como la gallina que cuida con sus alas, sus polluelos. Jesús siempre la comparación del amor de Dios lo hace en la maternidad y es algo realmente grande. No hay más, no hay amor más grande que el amor de una madre y así lo pone el Señor Jesús. En la primera lectura, como dice pues esta frase tan hermosa, te amo con amor eterno. Y tenemos este Evangelio en donde se nos manifiesta ese amor tan grande de una madre para con su hija. Una fe grande con Jesús, pero un amor grande para con su hija. Y ahora que estamos celebrando esta dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, quiero decir nada más algunas cosas así históricas. Es el primer templo cristiano del mundo dedicado a la Virgen María y que su origen se remonta al concilio de Éfeso, que es el año 431 como tú sabes. Es cuando se define que María es la madre de Dios, la madre de Dios, la maternidad divina de María, la madre de Dios. Gira el templo todo a esta iconografía. Ella es la máxima señal para identificar al Emanuel, Dios con nosotros, una virgen y al mismo tiempo madre de Dios. Madre para identificar a Jesús, el Emanuel, Dios con nosotros. No es el objetivo entonces para resaltar a ella, digamos, como centro de salvación, no. Sino a Jesús para identificar al Mesías, para identificar a Dios en medio de nosotros. Ella es la señal. Por eso desde el Apocalipsis se vuelve la señal. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies está a punto de dar a luz. Y otra vez tenemos la señal. Y esta señal del Emanuel, como lo dice también el profeta Isaías. Una señal se te dará una mujer, una virgen y al mismo tiempo madre. La señal pues para identificar al Emanuel, a Dios con nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Y identificar a Jesucristo, quien viene, se encarna a través de la humildad, la fe. Dichosa tú que has creído, exalta a Isabel la Prima. La fe de María, el inmenso amor de Dios eterno en el vientre inmaculado de María, una virgen, madre al mismo tiempo. Y es para que Jesús esté en medio de nosotros. Y este es el infinito, el eterno amor de parte de Dios. La salvación de Jesucristo. Un Dios que quiere estar en medio de nosotros. Resalta, por supuesto, este santuario también, de Santa María de Guadalupe. Una virgen que se manifiesta también en cinta. Una virgen que viene en el momento de adviento, de espera. Una virgen que nos dice, no tengas miedo, acaso no estoy yo aquí, que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre. Cuando ya se había identificado con Juan Diego, de que era la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Y ahora nos dice que es nuestra madre y que no debemos de tener miedo. Y no debemos de tener miedo porque en el centro de todo esto está Jesucristo nuestro Señor. Es para identificar a Dios en medio de nosotros. La Santísima Virgen de Guadalupe no se predica a sí misma. El objetivo no es ella. El objetivo es este altar. El objetivo es la Eucaristía. El objetivo es Jesucristo en medio de nosotros. El inmenso y eterno amor de Dios. Y dichosos aquellos que con fe han creído como Juan Diego. Juan Diego, hazme el honor de ser tu mensajero. Le dice Juan Diego en el momento en que ella lo atajó en el Tepeyac para decirle que no debe de tener miedo. Que estaba ahí porque era nuestra madre y tenía la alegría, la fiesta de serlo. Era dichosa de ser nuestra madre. Por eso cuando ella le pidió esta casita sagrada, es un templo. Como el templo que se le dedicó pues allá en Roma de Santa María la Mayor. Ella quiere un templo para ahí manifestar a Jesucristo nuestro Señor. Volvemos con el centro. El centro de este templo, de esta casita sagrada, sí, su casita sagrada, es Él. Él es Jesucristo, no ella. Es su templo, pero donde está como centro Jesucristo nuestro Señor. Exactamente como su imagen. Es ella, pero en el centro de esa imagen, en su inmaculado vientre, es Jesucristo nuestro Señor. Dios en medio de nosotros. Y ese templo lo entendió perfectamente un indígena como Juan Diego. Que comparte la cultura y la sabiduría tolteca. Un templo significaba la civilización. No se hacía un pueblo, no se hacía una civilización sin primero edificar el templo. Así que cuando la Santísima Virgen María le está diciendo, quiero una casita sagrada. Lo que le está diciendo es un pueblo, una civilización. Donde está presente el amor eterno precisamente de Dios. Donde está Jesucristo nuestro Señor, porque Él se lo dice. Quiero una casita sagrada para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona. Así que es una civilización cuyo centro es el amor eterno Jesucristo nuestro Señor. Esa nueva civilización. Así lo entiende Juan Diego. No es solamente la construcción de piedra sobre piedra. No es solamente la construcción material. Es la construcción de una civilización en cuyo centro es Jesucristo nuestro Señor. Es exactamente el templo allá en Roma de Santa María la Mayor. El centro es Jesucristo nuestro Señor. 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 Y es exactamente la señal que le da la Virgen Santísima a través de las flores y la tilma del laico. Y aquí la tenemos, la Santísima Virgen de Guadalupe. Gracias a esta petición de quien es cabeza de la iglesia, tenemos la señal, la imagen de la Virgen de Guadalupe precisamente. Una Virgen Encinda. Una Virgen Madre. Una señal que se da plasmada en una tilma de un laico y que está en manos del Obispo. Esa señal, al final de cuentas, somos nosotros. Esa señal al estar en una tilma de un humilde indígena Juan Diego, está plasmada en nosotros, en nuestro corazón. Nosotros somos parte de esta señal, con nuestra fe, como la fe de esta señora, de esta madre, como el amor grande que le tiene para su hija, que le pide al Señor su ayuda. Somos la señal, somos la señal nosotros, cada uno de nosotros en esta iglesia católica, en cuyo centro está Jesucristo nuestro Señor, somos la señal para el mundo entero de que es verdad. Dios existe y te ama con un amor eterno. Es verdad. Nosotros somos esa señal de parte de Dios. Somos parte de esta señal. Dios se quiso manifestar y se manifiesta a través de la humilde, sencilla, donceña de Nazaret, una virgen, una virgen que es su mamá, que le dio su espacio, su alimento, su calor, su amor. Hoy estamos de fiesta, pero una fiesta un tanto que se ve empañada con esto que pasó en Líbano y no podemos olvidarlo. Porque es también eso, la responsabilidad que tenemos en donde estamos plantados de ser verdaderamente la señal, esa señal del amor eterno de Dios. A pesar, es más, precisamente por estas calamidades, por estas injusticias, por estas tragedias, es donde más tenemos que fortalecer nuestra vocación de ser señal del inmenso y eterno amor de Dios.